Creo que tenemos que estar preparados para lo que sea, loco. A tapar un rayo. A tapar un rayo, si fuera necesario. Hola chicos, sean bienvenidos a una nueva travesía de Acachimba, aquí acompañado de Luis. El día de hoy nos venimos a buscar el mirador del cerro Coquimba. Así que vamos a ver cómo nos va en esta travesía. En realidad no conocemos, andamos pidiendo indicaciones a la gente de por acá. Entonces empezamos esta nueva aventura de Acachimba. Bueno pues, llegamos a la primera estación que nos recomendaron. Salimos desde el municipio de Dipilto. Nos enviaron hasta el cementerio, así que llegamos a nuestra primera parada y continuamos. Sabemos de que es un camino larguísimo, pero la recompensa al final va a ser muy buena. Acachimba Bueno ya hemos cruzado, ya hemos cruzado el cementerio Nos dijeron de que teníamos que agarrar una trocha Sinceramente más o menos se nos ha olvidado un poquito las indicaciones Pero estamos cerca del mirador Creo de que estamos a horas de camino Digo cerca porque sinceramente nos ha tocado caminar bastante Nuestro acompañante pues lo pueden ver por allá Allá está, no se nos ha escapado Y es una buena ayuda de que ande un animal con nosotros Porque hay gente de aquí que no nos conoce Y posiblemente nos encontremos con todo tipo de personas Pero según lo que hemos hablado pues Dipilto es uno de los municipios más sanos Municipios donde no vamos a tener ningún problema Y que el senderismo, la idea de nosotros es de que se explote De que los jóvenes que quieran venir a escalar Que quieran venir a hacer este tipo de actividades Que lo hagan porque son muy recreativas Por eso se está haciendo este videoblog Y por eso nosotros queremos que ustedes conozcan Una de las maravillas que está en el municipio de Dipilto, Nueva Segovia ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos en las faldas de uno de los cerros Decirles de que el clima pues ya se siente un poco helado Cuando estábamos en el casco urbano no se sentía tanto como ahora Decirles que acá abunda la flor de pino Para andar en estos lados pues uno lo tiene que pensar bien Antes estamos en la cuarta parte del camino Y nos tomamos un pequeño descanso Porque estamos medio analizando La ruta que tenemos que trazar Pero si usted quiere adelgazar Véngase para estos lados Bueno pues hemos hallado nuestro Próximo punto de encuentro Nos decían de la mina Que se encuentra en la parte Trasera Ya pueden ver a mi amigo Luis No le voy a hablar nada de la mina Porque en realidad no sé Qué era lo que había ahí No sé qué es lo que están sacando Solo nos lo dieron como punto de referencia Pero vamos a investigar Y en un próximo video vamos a hablar acerca de eso Así que Continuemos en esta travesía Cansada Estamos en la mitad chicos Decirles de que Si usted tiene problemas de hipertensión No venga Esto está horrible Pero vale la pena Sinceramente vale la pena Andar escudriñando Los rincones de nuestra Nicaragua Es espectacular como siempre No le envidiamos nada a nadie Porque tenemos De todos Así que Pues esta travesía En base Te ayuda bastante Porque Aprendes un poco De lo que es el senderismo Cómo realizarlo Y Otra cosa más fundamental Vas conociendo tu Flora, tu fauna Y tu Tus sitios que Pueden servir como atractivo turístico Para cualquier extranjero Y también para los nacionales Las miras que Te lo gustan Y ya ¡4 Aprendes un poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La experiencia es muy bonita porque probas tus capacidades para encontrar un lugar. Nosotros solo veníamos viendo y íbamos calculando cuál de los cerros era. Nos hemos confundido en algunos cerros, pero decirles que ya estamos acá y seguimos en el Coquimba. ¡Gracias! Bueno chicos, decirles de que estuvimos viendo cómo está el mirador. Este mirador prácticamente está abandonado. Últimamente al parecer han de estar viniendo algunos estudiantes porque todas las ventanas están quebradas. Hay un montón de vidrios rotos, hay un montón de basura. Creo de que Marena no le está haciendo uso a este mirador. El único llamado que le hago es al Instituto Nicaragüense de Turismo y plantearle la idea de que sería bonito plantear gira a este mirador. Sinceramente la travesía es espectacular. Te miras todo tipo de fauna, flora. Nosotros casi no vimos nada porque venimos a una hora que en realidad no íbamos a ver mucho. La última cosa que me gustaría aportar y decir es de que lo que se te hace más difícil de acá es que no hay señalización como llegar a este mirador. Creo que este mirador se hizo única y exclusivamente para estar vigilando de las personas que pueden provocar lo que es un incendio forestal o alguien que ande dañando los pinos. En realidad pues para eso se ocupó, pero se puede utilizar de una manera turística. Bueno chicos, hemos llegado al final del video del día de hoy. Quiero mandarles saludos a Armando López y a Richardson Herrera y decirles de que pendientes de las próximas giras. Además de me pueden hacer comentarios acerca de los lugares que quieren que visitemos. No necesariamente andar en cerros sino otro tipo de lugares y pendientes de nuestro próximo videoblog. ¡Suscríbete al canal!